Bienvenidos a otras reseñas de Star Wars, aquí revisaremos este cuaderno de dibujos para identificar objetos Star Wars Aquí está el villano, estos clon troopers Y obviamente me costó, ahí como dice el precio, lo compré en Aurrera Pero antes les aclararé que básicamente Star Wars Episodio 7 lo vi por pura nostalgia Me arrepentí verlo porque ya después Star Wars empezó a decaer muy rápidamente por culpa de mierda Disney Pero en fin, lo único bueno de Star Wars Episodio 7 serían los clon troopers De sus nuevas armaduras, nuevos cascos, nuevas armas, nuevas naves Y este sable láser con cruz invertida, eso es lo único bueno, nada más Ya lo demás vale caca Pero en fin, vamos a revisar este cuaderno Muy bien amigos, ya lo hemos abierto Ahora lo vamos a poner en un lugar adecuado para que podamos ver las ilustraciones Tenemos una buena iluminecidad Ahora vamos a checar sus ilustraciones Muy bien, es de buscar y encontrar Aquí tenemos Básicamente un escenario de un planeta del desierto Aquí estamos con Trooper haciendo su rutina de encontrar pues no sé Alguien que tiene un robotcito, acá aparece el villano en su nave espacial Y obviamente tenemos que buscar estas personas Sigamos con la siguiente ilustración Aquí es un lugar donde venden cosas de chatarras Aquí tenemos varios comerciantes vendiendo todo tipo de chatarreras Los protas corriendo Ahí al robot culero Y otras personas haciendo ventas por aquí y por allá Estos son las personas que tenemos que encontrar Ahí está Ahí está Muy bien, aquí tenemos pues un lugar como de fábricas O bueno, es una nave crucero espacial donde guardan estas cosas Contrabando Tenemos que encontrar estas personas Y así Aquí es un bar alienígena donde todos comen, conviven Etcétera, etcétera, etcétera Y pues también toman y fuman y bla 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 Y pues, está chido, ¿no? Este lugar tan peculiar Aquí están otras rases alienígenas conviviendo Bueno, irés también conviviendo Robots igual Tenemos que encontrar estos objetos Aquí está un lugar donde guardan las naves de estos Clonetroppers Están en un lugar pues Daneando aquí y acá Aquí está Aquí está la base por fuera Donde están las naves para que vuelen y bla 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 Supongo que están en la base Starkiller Como así se llama O Estrella de la Muerte tamaño planeta Están muchas personas Hablando, charlando y bla 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 Vean que Clonetroppers están chingones Estas armaduras son bastante geniales Algunas naves bastante chéveres Aquí está una guía donde nos muestran los objetos, logos y etcétera Aquí están los Clonetroppers de nieve Se ven bastante chingones Este logo de la resistencia Estos alienígenas, este monstruo Este rifle que se ve bastante genial Estos objetos, nuevamente estos Clonetroppers Como que de asalto o antidisturbios Se ven chingones, se ven chidos, miren, ven Aquí están varios cascos de diferentes aspectos y estilos Y aquí están algunos tarjetas por así decirlo Muy bien Esta fue la revisión De este cuaderno Para encontrar objetos De Star Wars Y eso es todo por hoy Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!